La próxima visita del presidente Barack Obama a Cuba ha generado toda una serie de opiniones, desde el influyente periódico The New York Times en Estados Unidos, hasta la del cardenal cubano Jaime Ortega en la isla. Optimismo, escepticismo y presiones se han conjugado en estas reacciones a la visita. Grise González nos trae algunas de estas. En marzo los cubanos en la isla experimentarán la visita de un presidente estadounidense activo, la primera desde 1928, una visita que para muchos representa cambio o por lo menos la esperanza de un cambio. Obama estará en La Habana dos días. Lo acompañará su esposa, la primera dama Michelle Obama. Un editorial del periódico The New York Times le dice al presidente Obama que esta es una oportunidad para que aborde el tema que defendió con pasión en África, que los presidentes no deben estar por siempre en el poder. Escriben además que Obama debe urgir a los cubanos de todos tipos de ideologías a que debatan sus diferencias de una manera constructiva y ponerle fin a la represión contra aquellos que son críticos del gobierno cubano. ¡Abajo! ¡Catros asunidos! ¡Digna del cubano! La Iglesia Católica fue líder en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Al respecto, el arzobispo de Miami, Tomás Wensky, comentó. Aunque descreparamos mucho con algunas de las decisiones del presidente, el hecho de que está allí va a ser algo positivo a lo largo. Lo que sea que haya pasado entre Cuba y Estados Unidos ya quedó en el pasado. ¿O nos vamos a sujetar a eso por siempre? ¿No es tiempo para que tengamos piedad también y extender la mano a los que lo necesiten? Dijo el cardenal Peter Turkson, presidente del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz. El cardenal de Cuba, Jaime Ortega, dijo que la visita del presidente Obama es fruto de los deseos del Papa Francisco. Y esto es como una realización concreta de las propuestas del Papa. Entonces, tiene para la Iglesia un significado positivo. Por su parte, Elizardo Sánchez Santa Cruz, vocero de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de Cuba, dice que la visita puede que ayude a alimentar la esperanza en el pueblo. En Cuba faltan muchas cosas, pero lo que más faltan son las esperanzas para las grandes mayorías. Pero, lamentablemente, la visita de Obama, así como la de otros dignatarios en los últimos años, más otras que se anuncian también para el futuro, pues tendrán lugar en un contexto realmente negativo en cuanto a la situación de derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales. Después de la histórica visita, Obama viajará a Argentina. Grisel González, Martín Noticias.